Bueno, ¿ustedes creen que un acusado debería ser castigado igualmente si ha violado a una mujer versus si ha violado a un hombre? Por favor, comente en la sección del comentario del video. Una persona nos hizo una pregunta con respecto a serenata. Una persona me dijo que fue arrestado porque estaba haciendo una serenata en la noche. Ok, la razón por cual esta persona posiblemente fue arrestado por hacer serenata en la noche es porque le presentaron cargo a él por una violación del Código Penal de California, sección 415, que es de Disturbiendo la Paz. Eso conlleva una pena potencial de hasta tres meses en la cárcel del condado aquí en el estado de California. Para mucha gente esto se puede escuchar muy ridículo, pero eso es la ley. Le vamos a decir hola a la señora María Bañuelos Landeros que nos está viendo ahorita por medio de nuestra página de Facebook. La cosa es esto, si una persona lo puede escuchar en la noche o de una distancia de más de 50 pies, si usted está hablando tan duro en la noche y alguien lo puede escuchar de una distancia de 50 pies o más, legalmente, si usted lee el código 415PC, es un delito y la policía tiene el derecho de hacer un arresto. Ahora, normalmente la policía no va a hacer un arresto aquí en el estado de California por simplemente hacer una serenata. Pero si usted empieza a portarse mal con el policía, el policía tiene la discreción de hacer ese arresto. Por eso es súper importante ser respetuoso con la policía, guardar silencio y nunca de ninguna declaración para nada. Es probable que si usted hubiera parado inmediatamente, el policía ni hubiera hecho nada, simplemente le había dicho que se callara y que se fuera. Esa es la razón por la cual usted potencialmente fue arrestado por una serenata, porque si usted estaba haciendo esto en la noche, usted estaba disturbiendo la paz. Código penal de California, sección 415. De cualquier forma, si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el área de la Bahía, suscríbanse a este canal de YouTube, Abogado Criminalista Área de la Bahía. Recuerden que la suscripción a este canal es gratis y nos pueden hacer preguntas en la sección del comentario del video abajo, así nosotros podemos responder en el futuro con más videos para ustedes. Pero si usted ha sido arrestado por un delito y necesita representación, o si un familiar está en la cárcel que necesita ayuda, llame ahora mismo para hacer una cita gratis al 1-800-530-1800, de nuevo 1-800-530-1800. Abogado criminalista, abogado de casos criminales, abogado penalista, abogado que habla español, abogado en español. Ten buen día. Adiós.